No sé por qué De mí te has olvidado Si yo en ti Solo estoy pensando Ayer que tú Estabas en mis brazos Decías que yo Solo era tu enamorado Aún tengo en mi boca El sabor de tu piel Aún te amo con locura Aunque estés con él Me siento vacío En mi soledad Porque tú conmigo Ya no estás Aún tengo en mi boca El sabor de tu piel Aún te amo con locura Aunque estés con él Me siento vacío En mi soledad Porque tú conmigo Ya no estás Ahora que no estás conmigo Es más grande Grande el amor por ti Te vi ayer Muy diferente Cuando pasabas Entre la gente Del brazo De él Muy enamorada Mientras que yo Sin tu amor Sin tu amor Me partes el alma Porque tengo que sufrir Porque tengo que llorar Mi tonto corazón No sabe que no estás Me siento vacío En mi soledad En mi soledad Porque tú conmigo Ya no estás Porque tengo que sufrir Porque tengo que llorar Mi tonto corazón No sabe que no estás Me siento vacío En mi soledad Porque tú conmigo Ya no estás En mi soledad Porque tú conmigo 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 Porque tú conmigo Porque tú conmigo En mi soledad Porque tú conmigo En mi soledad Gracias por ver el video.